El día de semana, pasada la medianoche, este cronista se dispone a recorrer el barrio de Palermo. Pero frena acá, porque se festeja el aniversario de Esperanto y seguramente nos vamos a encontrar con distintas especies de la fauna nocturna, con personajes, con famosos y algún que otro millonario. Todo esto y mucho más en la siguiente nota de Calle Alquintal. Pablo, ante todo mucho gusto, la primera oportunidad que tengo de entrevistarte. ¿De verdad? Mirá vos, qué bueno. ¿De la primera vez con vos, Pablo? Oh, tenés cuidado. Del 1 al 10. ¿Cuán hinchado están las pelotas que vengan y te digan, ¿por qué no me cantás, oh mamá? Basta, sí, basta, ¿no? Pero boludo, gracias a vos, mamá. Sabés cómo vivo, sabés cómo factura. Nadie está facturando. Gracias, oh mamá. ¿Hacés shows vos? Sí, hago shows. Bueno, pero... Pablo, basta. Me viene otro hit a mi mente. Ok, el viento sopla fuerte. Oh, el viento sopla fuerte sobre la plaza. ¿Cómo te sentís acá en este lugar? No es un lugar, viste, de mucha botinera, mucha mina. Medio feo, ¿no? Medio... No, no, yo la paso bien. Demasiadas chicas. ¿No vas a inaugurar el rubro botinero, no? Te pido, por favor. No, por ahora no, no sé. ¿Estás atento? ¿Por ahí? ¿Qué te viste? Uno nunca sabe cuándo va a haber un tiro libre. ¿Cómo se sienten en esta noche de festejo? Es una segunda casa acá. Se fijan, ven si hay algún futbolista, algún millonario, algo y arrancan. No, no, no. No me gusta que nos metamos tanto en el terreno de la frivolidad. ¿Cómo ven un poquito el tema del medio ambiente en nuestro país? La contaminación, la frontera, todo eso, sí, un poco nos preocupamos. Me parece que a esta altura nos bajó el minuto en minuto, así que empezamos a hablar de las tetas nuevas que te hiciste, porque si no, no arrancamos más. Tenemos ahí a Daniel Casalnuevo, un reconocido diseñador vernáculo cuyo local recientemente ha sido víctima de la inseguridad. ¿No te quiero decir que te robo unos minutos porque estás sensible con el tema? No, no estoy sensible, ya pasó, todo bien. ¿Qué pasó? Nada, dos de la mañana me afanaron. ¿Se llevaron ropa nada más? Sí, se ve que se quieren vestir de gana. Aparte de chorro, mal gusto, ¿no? ¿Cómo? Encima que te echomierda, me boludea. No, ¿por qué estás echomeando? No, no estés echomeando, vamos, Daniel. No importa que te puedas seguir haciendo los reflejos. No tengo reflejo, esperá, esperá. No tengo reflejo en mi pelo, no tengo extensiones y no tengo voto, déjense en echar las pelotas. ¿Hay gente diciendo eso de vos? Sí. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Se puede presentar? Soy Cacho Costa, empresario de la carne. Es como un samit, pero más canchero. Más o menos. ¿Está contento usted todo el tiempo? Tengo mucha onda y bueno, es mi vida esto. ¿Está contento porque sabe lo que va a encontrar acá? No, la conozco, conozco, conozco esto. ¿Le veo una onda también Martín Gardagián? No me digas, no. Me hace lo doble Nelson ahora, me hace. Mi vida es el gimnasio, el sol y la noche. La voy a transformar en mi frase de cabecera. Ahí está el señor Ricardo Ford. Pero fíjense lo mojada que está su camisa. Se está derritiendo cual chocolate. ¿Y a quién me encuentro acá? ¿Llegó Ricardo y llegaron ustedes? Le preparamos la mesa, un par de llambancitos y bueno, ese fin. ¿Están tranquilos ahora que salió el tema de la Unión Civil? Todo eso, ya están más relajados. Falta, falta, falta todavía un poco, ¿no? Estamos conociendo. Claro. Bueno. Vamos, se los ve bien, en serio. ¿Cómo están? ¿Y ustedes? Los detalles de la camisa. Atrás, atrás. El cinto, atrás, ¿qué tenés atrás? Ah, guay. No te rías. Gastás plata en esto. Lo que no me imagino, la guita gastás en gel. Más que vos. Ahí no llegas a fin de mes. ¿Vos me vas a preguntar algo interesante o vamos a seguir hablando de plata? No, hablemos de cosas interesantes. Dale, a ver. El misterio de la familia Pomar. Estamos en una fiesta, ahora es un aniversario. ¿Qué te imaginás? Estamos en un aniversario de Esperanto. Estás lanzando tu carrera como actor, pero así, fuerte. Estás lanzando mi carrera como actor, como cantante, como artista. Cantante. Ahí me llevas a algo que encontré por ahí. Un video en YouTube. Con las alas. Sí, lo agradezco, muchos años. Tu beso de ayer fue una despedida. No, 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 no. ¿Cómo te sentís con eso? Me siento genial. Genial. Ayer canté. ¿Cuál es medio mala calidad? Con lo que vi en YouTube. Estaba dejado mala calidad. No, no, la música, digo. No. ¿Pero pensás volver a eso? Sí, tengo propuestas para cantar, que es lo que siempre me gustó hacer. Por un momento tuvimos la esperanza de que no, Ricardo. Tenemos algo para vos. La vez pasada tuvimos un billete de dos pesos que no habías visto nunca. Otra cosa que no viste nunca. Clasificado de un diario. Hay gente que busca laburo acá. Yo, yo te diría que... O autos usados. Pero, ¿qué querés que te busquemos? Ayuda, busquemos algo. Nunca te pasó esto, ¿no? Estar viendo un clasificado. Esto se vive por rubros. Sí, ya lo sé. Estoy buscando porque estoy viendo casas acá. Departamento de un ambiente. No necesito esto. De un ambiente que no viste nunca. Empleo. Empleo, saca, fíjate. Empleo. Empleo. Es trabajo eso. Alguien le paga por hacer algo. No me rompiste todo el diario. No sabés buscar. Más chata. En medio de acá. Lo dejamos ahí, mirá. Están tus chicos esperándote. Está todo y está mirando acá. Chao, papá. Nos vemos, viejo. No, 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 no ¡Gracias!